Bueno, mirá, estamos justamente en este momento delante del Congreso de la Nación y se puede asegurar que la presencia es masiva en una multitudinaria movilización Pará, dame un segundito porque me están alcanzando el auricular porque es justo el ruido Perfecto, sí, sin el problema Estamos en vivo desde la movilización, eh Vamos a ver con Carlos Gil, entonces No, bueno, seguimos rápido Sí, bueno, te decía, estamos en esta movilización pretendiendo que el Gobierno de la Nación tome partido y se dé cuenta de lo que está sucediendo Nosotros estamos reclamando que se reabra la Constitución Nacional justamente para que cada provincia tenga un marco de referencia para negociar en sus servicios salariales o sus servicios salariales en paritarias con cada docente de la provincia Carlos, te hago una consulta Con respecto a la adhesión que ha tenido el paro aquí en la ciudad de Bragado ¿Qué números están manejando ustedes? Mirá, nosotros hicimos un relevamiento que ronda el 80% no así desde los organismos oficiales que dicen que es un 60% un 60% pero bueno, de cualquiera de las dos formas es una adhesión bastante importante Exactamente Lo que pasa es que fuera de micrófono nos dijeron que las escuelas que no atendían no las contabilizaban pero obviamente que si las escuelas no reciben el llamado es porque está cerrada y la adhesión es del 100% ¿El número que manejan ustedes es similar al que manejan los otros demios? ¿Han tenido la posibilidad de comparar números? Sí, en la provincia fluctúa hay lugares donde es muy alta la adhesión alrededor del 90-95% hay otros que bajan poco por eso andamos en un promedio de unos 183% En cuanto a la negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Qué informaciones tienen? ¿Hay posibilidad de un nuevo llamado? ¿El diálogo está cortado? Mira, un poco está supeditado a esto que esperemos que hoy, a partir de hoy, suceda porque si el gobierno decide y escuchar a los premios y al restaurante de los trabajadores convocar a esa mesa de negociación cada provincia va a tener un marco de referencia para poder negociar y va a saber que el gobierno, como habitualmente lo hace y como está establecido por la ley de financiamiento de los archivos el gobierno nacional debe apoyar a las provincias a las provincias provinciales Exactamente Entonces, si se da ese marco es muy posible que el conflicto se destrabe todas las provincias solamente las provincias de Buenos Aires Bien, Carlito, bueno, esto es lo que queremos todos realmente esperemos que esto se destrabe digo, yo creo que con esta solución del conflicto con un mejor salario, por supuesto, para los docentes no solamente salen beneficiados ustedes que son los docentes sino toda la sociedad porque estamos hablando de la educación que es algo tan importante y es uno de los pilares, ¿no?, para que podamos salir adelante, ¿no? Por supuesto, pues yo creo que pasa solamente un poco de voluntad porque todo el mundo reconoce que el reclamo es riquísimo y es justo que el docente viene desvalorizado y desgraciado a través de los daños así que, bueno, un poco de voluntad creo que podrían llegar a solucionarlo y al extremo del conflicto Un aumento en cuatro cosas creo que es insostenible el transporte que nos trajo el transporte que nos trajo pagó 90 pesos en cada pedazo 90 pesos para entrar desde Luján a Capital Imagínate que tiene que trabajar todos los días y desplazarse por los daños de piso Sí, imaginamos Es muy complicado la situación Es compleja, Carlos Te dejamos entonces y seguramente al regreso estaremos dialogando nuevamente para ver y hacer un balance de lo que ha sido esta jornada tanto jornada de paro hoy y también el día de mañana, ¿no?, porque mañana continúa la media de fuerza Sí, hoy paro y movilización y mañana paro Bien Seguramente mañana se va a determinar o anunciar cómo se sigue con el plan de lucha a nivel de la provincia, de nuestra provincia de Buenos Aires Carlos Y también decirte una cosa más Justo he salgado e invitado a este paro de este paro político De todos los colores De todos los colores Esto no es para los polígicos, para los palos, para los palos Perfecto, Carlos Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto Un abrazo